Vamos a iniciar la presentación del libro que corresponde de acuerdo a la programación entregada por esta universidad. Pero antes yo quisiera agradecer la invitación. Yo soy profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y hemos accedido gustosamente a esta invitación que nos hiciera llegar al Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y particularmente su coordinador, el doctor Nayar López que inaugura este día, entiendo que es la primera feria del libro que trata específicamente la producción latino-caribeña en México. Entiendo también que hay varias universidades y casas editoriales invitadas a participar de este primer evento y aunque estemos en familia, bueno, no deja de tener su alcurnia, su prestigio este evento académico en un auditorio también de mucha importancia histórica y política para este país Ricardo Flores Magón y en la máxima casa de estudio. De manera que más allá de cualquier expresión protocolar al profesor Nayar López, quiero expresar el agradecimiento de nuestra universidad y particularmente el nuestro por tener la posibilidad de esta interlocución de un material vi que el material está circulando tanto por parte de la librería de nuestra universidad como también por parte de la UNAM y ese es el pretexto que nos reúne esta mañana. También quiero agradecer al profesor John Saxe Fernández que no requiere presentación un apreciado colega un queridísimo amigo cercanísimo a los temas latinoamericanos y caribeños y por lo tanto siempre partícipe de esta agenda cargada de preguntas, de interrogantes y que ciertamente es un dolor de cabeza para quienes queremos entender cómo está América Latina y cuáles son sus desafíos en este hemisferio y particularmente con relación a la política norteamericana. Sin más, yo ofrecería la palabra al profesor Nayar López para iniciar esta mesa pero también tengo que agradecer a los compañeros y a los colegas que nos acompañan hoy algunos alumnos del posgrado de Ciencias Sociales de la Iberoamericana veo también que las cámaras de Casa Lán estarán inmortalizando este momento importante aun cuando estemos como estamos aquí sabemos perfectamente que remamos contra la corriente y remar contra la corriente significa colocarnos del otro lado de los medios hegemónicos por eso valoro la presencia de Casa Lán la jornada que nos acompaña hoy porque esto será seguramente un eco y una repercusión para otros medios que sí hacen falta para poder desarrollar este pensamiento nuestro este pensamiento de manera que es nuestro agradecimiento también para ustedes por este trabajo en los medios que es fundamental teniendo en cuenta para la actividad esta a la que estamos convocados por la UNAM agradezco también la fraternal compañía de María Urbaneja embajadora de Venezuela y del embajador del Ecuador Leonardo Arizaga que también nos acompaña para esta reflexión para esta presentación muchísimas gracias y doy la palabra al doctor Nayar López Castellano para iniciar lo que nos convoca esta mañana muchas gracias Darío buenas tardes a todos y gracias por la invitación para regreso a las gracias para participar en la presentación de este libro que coordinas en este marco efectivamente de la primera feria de libro latinoamericano y caribeña que esperemos que sea la primera de una buena secuencia de duración que esta feria persigue con el objetivo de impulsar el debate y la reflexión sobre América Latina y mostrar pues las últimas investigaciones lo más reciente digamos el pensamiento latinoamericanista que se genera tanto en la UNAM como en otras universidades como la Hidrego como el Instituto Mora etc. y en particular bueno esta la obra que nos reúne en esta presentación América Latina Nueva Relaciones Hemisféricas e Integración que coordina Darío Salinas creo que sin duda es un material muy interesante muy importante que además llega en un momento llega digamos en un momento preciso es decir lo que está viviendo la región en esta etapa requiere de herramientas para profundizar el análisis para analizar sin duda las grandes cambios que está viviendo la región y entender digamos la geopolítica de lo que América Latina significa y implica para el día de hoy en el mundo esta obra colectiva que coordina Darío Salinas ofrece un panorama muy enriquecedor en torno a un contexto internacional intenso por el que atraviesa la región en el que el análisis sobre las relaciones hegemónicas de Estados Unidos los nuevos polos de poder económico y político como en el caso de China Rusia y otros espacios regionales los mecanismos de integración entre otros elementos reconfiguran estas nuevas condiciones que América Latina está viviendo frente al mundo y que además se han intensificado en los últimos 15 años esta obra contempla tres grandes apartados el primero en el que encontramos el análisis sobre la disputa hegemónica entre Estados Unidos y América Latina de cómo se reconfiguran estas relaciones que históricamente han marcado a la región bajo el intervencionismo estadounidense y que en cualquier momento de la historia podemos encontrar un ejemplo de ello invasiones intervenciones en la época más reciente la presencia más incisiva en los procesos electorales de los países latinoamericanos la supersión que se impulsa desde las embajadas estadounidenses en diferentes países para tratar de desarticular el proceso de integración sin duda se analizan estas condiciones de intervencionismo desde el norte los mecanismos económicos se construye para dividir la dinámica internacional latinoamericana que había arrancado el siglo con importantes mecanismos como la CELAC como la UNASUR y sobre todo destaca el caso de la Alianza del Pacífico también encontramos el estudio que aborda el papel de Estados Unidos y sus diferentes mecanismos de intervención destacando el miedo y la cultura de guerra en la lógica de una llamada como la llama la autora María José Rodríguez Rejas norteamericanización de la seguridad que tiene que ver sobre todo con esta cuestión de cómo esparcir y volver parte de la estructura digamos el mecanismo del terrorismo de Estado que tiene que ver con sobre todo se refleja en buena parte lo que está viviendo Centroamérica en este caso en particular también se alcanza el elemento ecológico que tiene que destaca a nuestra región codiciada sobre todo por sus recursos naturales y los energéticos básicamente uno de los principales planteamientos que se hacen hacia el futuro es que por ejemplo ya las guerras no van a hacer en algún momento por el petróleo van a hacer por el agua y el agua es un elemento que en América Latina está presente el agua dulce que es un elemento codiciado sin duda por ejemplo en el caso de Mesoamérica donde hay una grande reserva de agua dulce no se diga en la Amazonia en esta primera sección también encontramos abordado el caso del Plan Colombia que es una herramienta que se genera en la última década del siglo XX pero que tiene una gran vigencia en los últimos años que es una herramienta un mecanismo sobre todo de intervencionismo estadounidense pero que en estos momentos que vive los momentos actuales que vive Colombia en medio de un proceso de paz que sufrió un golpe importante con el resultado del plebiscito pero que está ahí presente que sigue en la disposición de las partes de alcanzar este artículo también nos ofrece herramientas para el análisis y para la reflexión la segunda parte del libro ubica la dimensión digamos del impacto de Rusia y China en la región latinoamericana destacando el nivel de inversión que han hecho estos dos países en la región que sin duda impacta en la reconfiguración también de las coordenadas de la geopolítica y de la geoconomía a nivel mundial porque sin duda la consolidación de China como una de las principales potencias a nivel mundial pues tiene América Latina como uno de sus principales destinos de inversión también de abastecimiento de materia prima que es importante obviamente reflexionar igual que en el caso de Centroamérica como una región estratégica que siempre ha sido considerada por Estados Unidos como control geopolítico tenemos ahí el caso de estos dos elementos que están en el juego por un lado bueno esta posibilidad de construcción del canal de Nicaragua que replantearía obviamente el papel que juega Centroamérica en el contexto internacional y la disputa de las rutas comerciales que existe con China y por otro lado también Centroamérica juega un papel importante en el trasiego de la droga pasa el 80% de la droga que va hacia Estados Unidos que se consume en Estados Unidos pasa por la Centroamérica el asunto de la migración también es importante por eso Centroamérica creo que es un acierto de este libro haberlo contemplado como una subregión por el papel que juega estos tres capítulos abordan con profundidad la explicación de estas nuevas relaciones y el quiebre del control de la región yo creo que sí es importante tener como referencia que esta obra nos permite entender que estas nuevas relaciones sinistéricas en realidad también son un quiebre de las relaciones internacionales y el papel de Anarija Latina a nivel mundial y cuando me refiero a quiebre hablo sobre todo sobre el papel que Estados Unidos juega en la región sin duda bueno va a ser importante el resultado de lo que suceda mañana con las elecciones presidenciales en Estados Unidos para América Latina y para estas mismas dinámicas de relaciones que se están subiendo que se presentan aquí en esta obra porque no solamente se quiebre la región sino también es una prueba digamos un desafío para este proceso conocido como relaciones sur-sur que se han venido construyendo en estos últimos años destacando ahí el caso particular de Prix como operador sustancial que replantea esta dinámica global de nuevos polos de región o en otras palabras retomando lo que decía el comandante Chávez la multipolaridad creo que con este libro entendemos de una buena de una forma muy profunda y además con datos importantes en varios artículos se presentan datos recientes digamos del comportamiento económico que nos permiten entender en esta lógica la importancia de lo que es la relación sur-sur en la última sección de esta en el último apartado de esta obra colectiva se presenta el análisis por manualizado de los diferentes mecanismos de integración que se han desarrollado en los últimos 15 años en América Latina y el Caribe con los cuales sin duda el rostro de la región ha cambiado sustancialmente porque se ha buscado construir coordenadas económicas y comerciales que puedan impactar en un recambio del lugar de esta región en el mundo esto creo que es muy importante y de alguna manera entendí el espacio que se le otorga en la obra entender bien cuál es el alcance de esos mecanismos de integración porque de repente se descuida en cierta forma el estudio la atención y la importancia que tienen los mecanismos de integración que se han generado en América Latina en estos años porque nunca el primer punto nunca se habían dado no habían existido mecanismos de esta naturaleza toda la integración que podríamos revisar en el nivel de la historia en el siglo XX pues se refería sobre todo a someterse a Estados Unidos someterse por ejemplo en el contexto de la OEA y de otros mecanismos pero lo alcanzado por la región en estos años sin duda trasciende y este tipo de estudios son importantes para poder darse cuenta de la dimensión de lo que esto significa a partir de las condiciones que marca la crisis económica del 2008 sin duda es un hecho que estos mecanismos adquieren una mayor relevancia en el contexto mundial los textos que se presentan en este apartado en el libro ofrecen una visión empírica muy profunda con datos económicos regionales por país donde podemos darnos cuenta de cuál es el impacto de estas relaciones no solamente de la integración como tal de América Latina sino de lo que también significa estos nuevos actores como China Rusia Irán la propia India en las relaciones económicas con América Latina y estos capítulos en este apartado nos ofrecen también una relación amplia en torno a los impactos de los acuerdos de integración tanto los de libre comercio como destaca el caso de la Alianza del Pacífico el TPP por ejemplo como los que tienen relación con la integración visto desde una lógica emancipatoria desde una lógica de buscar disminuir las asimetrías que existen entre los países como es el caso particular del ALBA de la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América que es el yo diría sin temor a equivocarme que es el acuerdo de integración más avanzado de la época que ha existido con el objetivo de impulsar el desarrollo social con el objetivo de disminuir las asimetrías entre los países y con la lógica de una integración que lo planteaban el otro día en una discusión es un tratado que busca relanzar digamos la posibilidad de relaciones de carácter socialista entre los países es decir no es un acuerdo del ALBA que busca privilegiar el capital en la lógica de la ganancia sino una lógica de desarrollo social de desarrollo de mecanismos que complementen a las economías de los países integrados que ya son a los once si no me equivoco los países que pertenecen al ALBA destacando la parte continental bueno obviamente Venezuela Bolivia Ecuador el caso de Nicaragua y países y otros países del Caribe en este sentido la obra de Darío Salinas sin duda representa una buena aportación para entender estas dinámicas actuales de la región latinoamericana y caribeña en el mundo y retomo e insisto en este aspecto América Latina sin duda es la región que más ha aportado en la construcción de alternativas en la época reciente no solamente son estos mecanismos de integración son las propuestas que se han generado en la región con las experiencias que se viven en Venezuela Bolivia Ecuador Cuba y en otros países el contexto internacional coloco a nuestra región en este sentido en un papel central dentro de las dinámicas globales podemos decir que es un espacio fundamental en la conformación de mecanismos variados de integración es una región de avanzada en esta tendencia a nivel mundial si contrastamos con otras regiones del mundo pues no encontramos fácilmente mecanismos de integración y de convivencia política como por ejemplo es la CELAC en este sentido ALBA, CELAC UNASUR MECOSUR Petrocaribe Petrosur Banco del Sur Telesur son mecanismos que han ido construidos en los últimos años y que independientemente de toda la ofensiva conservadora que existe en la región resulta de prioridad defenderlos reconfigurar las partes que sean necesarias corregir errores por ejemplo en el caso del Banco del Sur que no ha logrado desplegar bien sus impulsos y su objetivo que es sustancial digamos en modificar la política financiera entre las naciones el caso de Petrocaribe que es un programa que hace unas semanas la embajadora comentaba aquí en nuestra sala exponía las particularidades de Petrocaribe y que esa es una dinámica de intercambio comercial y económico que busca el bienestar de los pueblos no que busca lucrar con las materias primas y sin duda también con el texto se hace el análisis de lo que significa la alianza del Pacífico el otro tratado de libre comercio el TPP que convierten digamos a la región en toda esta variedad de tratados como un laboratorio digamos de integración económica comercial política y cultural a nivel mundial es sintomático digamos que a pesar de que se insista en mantener el modelo neoliberal en la región a través de estos mecanismos con todos los desastrosos resultados sociales que se han generado en estos países sin duda la alternativa que se ha ido construyendo y que atraviesa por momentos difíciles eso no se puede dejar de señalar creo que es importante profundizar la reflexión en este en este camino y me parece que la obra sin duda constituye creo que ahí está la relevancia de la obra es decir en acompañar la reflexión sobre lo que está viviendo la región en estos momentos y ofrecer herramientas y mecanismos de análisis muy importantes que están aquí presentados en este libro de una lectura accesible sin duda de una calidad editorial también que se nota en el libro que está trabajado y creo que sin más palabras creo que este libro puede representar una posibilidad para acercarse a lo que vive en la región y entender cuáles son estas nuevas dinámicas internacionales y sobre todo la importancia de la integración es la clave de lo que está ahí entonces bueno no me extendería más yo felicito a Darío Salinas por este esfuerzo colectivo que además entiendo que es parte de un proceso de discusión que lleva varios años que está en marcha en diferentes dinámicas multidisciplinares que tiene que ver sobre todo con la universidad iberoamericana y que creo que aporta mucho al debate y esperaremos nuevas interpretaciones también porque a pesar de que estos proyectos están presentes hay cosas que se van replanteando en el sentido digamos de un contraste editorial con la realidad internacional el mundo va cambiando de manera más acelerada cada vez y sin duda los estudios tienen que estar atinando digamos en algunos elementos que pueden inclusive variar en un corto plazo cuando nos encontramos sobre todo con las sorpresas de los golpes de Estado en América Latina como sucedió con el caso de Honduras Paraguay Brasil por eso es importante que tengamos estos espacios de discusión académica como el que Darío ha ido construyendo en todos estos años y que sin duda este es uno de los reflejos de esta labor tan importante felicidades gracias por eso gracias profesor López Castellano John Sáchez Fernández le ofrezco la palabra muchas gracias por acompañarnos gracias bueno señor embajador señor embajador de estudiantes colegas el punto de partida de este volumen es la convergencia de los autores desde diversas perspectivas y puntos de enfoque en una preocupación común dice Darío Salinas dice por entender el carácter de los procesos políticos actuales en América Latina y el Caribe sus principales tendencias regionales a la luz de la dinámica hemisférica que le circunda así como las nuevas manifestaciones que surgen en relación con la política estadounidense en un contexto de crisis global bueno es una propuesta de Gran Canado y lo que tenemos es que efectivamente los investigadores van ofreciendo miradas específicas él nos explica cómo se llega a eso una suerte de redes académicas con preocupaciones afines y un eslabón que puntualiza el coordinador es el seminario permanente sobre gobernabilidad y procesos políticos en América Latina es muy amplia la gama de escenario sobre los límites y al mismo tiempo los espacios que se abren al progresismo latinoamericano ante la ofensiva de la restauración conservadora en curso el escenario varía cualitativamente de país a país por lo que en esta primera aproximación les entraré en algunos de ellos evaluando dispositivos históricos conceptuales que de inmediato se relacionan con las modificaciones drásticas que se registran en los países de la región pero con atención especial a la geoeconomía y la geopolítica del capitalismo en crisis que se va observando por ahora en el Brasil de Tener en la Argentina de Macri sin dejar de mencionar la amplia y abierta ofensiva desestabilizadora contra el bolivarianismo venezolano por parte de fuerzas oligárquicas imperiales la operación Freedom Venezuela 2 con la gran reserva petrolera venezolana en la vida todo ello por el fuerte impacto en la dirección cambiante que se observa a nivel regional dado el peso demográfico y económico territorial no menos que estratégico y geopolítico geoeconómico de Brasil Argentina y Venezuela entre las ciudades de la región en el caso del gobierno de Maduro en relación a naciones caribeñas y sus abastos petrolíferos la crisis de sobre acumulación del capitalismo monopólico su financiarización su creciente militarización su estancamiento secular y la multipolarización del aparato productivo mundial y proliferación de empresas de bancos de todo en un contexto de multilateralización presente en el ascenso y acentuación desde los años 70 parte integral de la crisis de sobre acumulación desde entonces y ese es el contexto para el análisis de la geoeconomía y geopolítica que impacta la integración y las relaciones entre las naciones latinoamericanas y el mundo incluidos desde luego Estados Unidos como ocurre con el Brexit estos son procesos cuya etiología se vincula a la crisis hegemónica de Estados Unidos resultado de el unilateralismo militar con operaciones abiertas y operaciones clandestinas el ascenso de China el reposicionamiento estratégico militar de la Rusia post-Jeltsin es un tema analizado por Ana Teresa Gutiérrez del CID bajo un cuadro teórico cercano al globalismo de Octavio Yanni y a la acumulación de fuerzas sociales con particular énfasis en Brasil y Argentina la América Latina no ocurre en un vacío global en un vacío global no se da estos procesos se dan en un contexto de guerra global de clase desplegada bajo la rúbrica de neoliberalismo es una ofensiva corporativa desatada en la actualidad por Estados Unidos desde el TPCAM el Transpacífico el Transatlántico para afrontar una crisis estructural que se acentúa desde mediados de los años 60 y 70 del siglo XX compañía de guerras de agresión en Irak Afganistán Libia Siria Yemen Laos aproximadamente seis naciones en estos momentos son bombardeadas en septiembre hubo bombardeo a lo largo de seis mil cuatrocientos kilómetros del Oriente Medio y de África del Norte los fabricantes de bombas en Estados Unidos no se daban abasto y todo esto ocurría en medio del más absoluto silencio de los medios de comunicación en los Estados Unidos un apagón informativo sobre una guerra mundial en curso que incluye un acontecimiento nuclear potencial grave cada vez en un orden de magnitud más preocupante apagón informativo cuando se dan los debates presidenciales nada menos que sobre el problema de guerra general totalmente ausente y en América Latina no podemos dar el lujo de hacer una ausencia de ese hecho que viene presentándose de manera cada vez más aguda a lo largo de todos estos años desde los setentas cuando se presenta la crisis de acumulación y el capital recurre a una brutal ofensiva de clase a eso lo llamamos neoliberalismo pero no es ni neo ni liberalismo la palabra no sirve para calificar que es el contenido es decir conceptualmente tenemos que ser estrictos estrictos porque metidas de pata conceptual llevan a decisiones políticas equivocadas y que esté en juego la vida de millones de personas yo creo que no chomsky acierta cuando él dice que tiene de nuevo es esta fase esta ofensiva neo porque neo si es reminiscente de las peores prácticas del capitalismo victoriano y en nuestro caso del capitalismo porfiriano y porque el liberalismo si el liberalismo fue una doctrina que se enfrentó siempre a las autocracias entonces no es ni neo ni liberalismo que es entonces ofensiva de clase ahora lo interesante es que esta ofensiva de clase se desata y se desarrolla desde los instrumentos del alto capital disponibles ¿cuáles son esos instrumentos? los elaborados en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y luego vino el Banco Interamericano de Salud esos son instrumentos de estado y de clase uno no puede afirmar que son instituciones financieras internacionales simplemente esa es una verdad media y riesgosa y Rusia lo sabe yo recuerdo vividamente una visita que hice al Instituto de Estudios de América Latina en Moscú en 1984 en las etapas finales de la Unión Soviética cosa que no sabíamos desde luego entonces y me me pusieron a interlocutar con el director del Instituto de Estudios de la Economía Global y yo trataba de explicarle que el Fondo Monetario Internacional que el Banco Mundial son instrumentos públicos estadounidenses con sistemas de votación que le permite al Departamento del Tesoro decir qué programas van y qué programas no van en nuestra región seguimos llamándoles instituciones financieras internacionales que no dejan de ser pero son instrumentos del Estado estadounidense que operan como entes subrogados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aquí que sea de gran valor el capítulo que ofrece Ana Gutiérrez sobre la situación en Rusia porque nos hace una descripción de cómo fue que operó el fondo y el banco en el desmantelamiento de Rusia ya no de la Unión Soviética no de Rusia que decía era demasiado grande decía Brzezinski para dejarla intacta como país a eso hay que partirlo en pedazos a Estados Unidos siempre le molestaron otras soberanías que no fuera la suya y soberanías regionales sobre grandes territorios donde hay recursos naturales pues no y ahí hubo un intento de casi extinción de esa nación el artículo es de enorme valor porque ofrece la esencia de los impactos sobre la población yo vengo de una familia judeo-rusa y esto siempre me ha afectado mucho por el sufrimiento de la población fue una verdadera catástrofe sanitaria y a todo nivel un desmantelamiento brutal y yo recuerdo que yo hablaba en el 84 con el señor este y le decía eso que son instrumentos del Estado estadounidense que no era el camino ya estaban apuntados apuntadasos estaban una situación que vino a aclarar posteriormente Joseph Stiglitz cuando Joseph Stiglitz nos hace la revelación como ex primer economista del Banco Mundial se sale del Banco Mundial y nos cuenta que todos los programas de préstamos traen comisiones legales jugosas que se colocan en la banca suiza y dice estos programas de ajuste estructural deberían de llamarse programas de sobornización porque lo que hacen es hacer fluido el proceso de toma de decisiones para que estas naciones les abran las puertas a la inversión extranjera directa a las exxon y a las walmarts de este mundo para que hagan negocio con depósito en cuentas suiza entonces cuando estamos hablando de la gobernanza hemisférica tenemos que incluir este enorme peso de estas instituciones en nuestras naciones son formas de gobernanza de corte colonial creo yo que la puntualización sobre el asunto de la palabra neoliberal que debe ser sustituida por la palabra ofensiva o guerra de clases tiene que ser estudiada en detalle en que consiste la ofensiva de clase ah la ofensiva de clase está contenida en las condiciones atadas a todas las líneas de crédito por eso en los procesos de integración de américa latina el establecimiento de sistemas de financiamiento para la inversión son fundamentales ¿por qué? ah bueno vamos a ver aquí nos ofrece el trabajo de es un trabajo bastante es un trabajo de excelencia el miedo y la cultura de guerra de María José Rodríguez Rejas un monumental aporte al pensamiento político y a la praxis política ¿por qué? ah porque muestra un alto nivel de rigor y cuidado conceptual ella aquí en algún momento nos da una versión un poco general de qué es eso del neoliberalismo yo haciendo la lectura me acordé de que mi colega Ortiz Weigemar del Instituto de Investigaciones Económicas Arturo había hecho un libro sobre la política económica de México del 82 al 95 y recordaba que él detalló aspectos cruciales de esa condicionalidad o de ese recetario atado a todos los empréstitos así que la tentación es grande de que yo les recupere o les informe sobre cómo son qué son esas condiciones a reducción del gasto público b eliminación del déficit presupuestal liquidando todo tipo de subsidios alimentos producción agropecuaria educación y transporte c reducción del tamaño del estado despido masivo de burócratas privatización de empresas para estatales d desregulación a favor de empresarios banqueros industriales y comerciantes limitación de todo tipo de controles a los empresarios eliminación de los controles de precios a pero sí control de los salarios que no se limiten las ganancias que no se grave al capital y eso sí los salarios se fijen en función de la ley de oferta y la demanda e apertura total indiscriminada inversión extranjera y los mercados del exterior f una política cambiaria altamente flexible que permita la entrada y salida libre de los capitales nacionales y extranjeros sin intervención del estado y g libre oportunidad de especular en bolsas de valores globalizadas fin de la cita ¿qué es eso? ¿neoliberalismo? no eso es ofensiva de clase guerra de clase específicamente y van más van sobre los bienes comunes y van sobre los patrimonios de las grandes empresas públicas bueno este es el recetario creo yo que en el miedo y la cultura de guerra impactos de la norteamericanización de la seguridad en América Latina se nos ofrece o se refiere a este fenómeno específicamente y desde luego el resultado acumulativo de este tipo de política económica lo lleva prácticamente a generar lo que podríamos llamar el principal problema de seguridad nacional y de seguridad pública donde está el problema de seguridad pública en ese tipo de política económica que mina desde su base la paz social y acicatea los precipitantes de guerra civil en ese capítulo esto va quedando claro lo hace de manera corporativa comparar el plan México que es la iniciativa de la medida con el plan colombiano estos son diseños hemisféricos de intervención y ocupación con la mira en los territorios ricos en recursos naturales estratégicos combustibles fósiles minerales y recursos naturales renovables notablemente agua pero también biomasa cabe mencionar que desde el principio hasta el final la autora prefiere usar en lugar del término neoliberalismo él habla de una fase neoconservadora que me parece que se aproxima mucho más a la situación que acabo de describir bueno la riqueza del trabajo es amplia hay un estudio que aborda en lo cuantitativo el asunto de los recursos naturales estratégicos lo que he calificado de dependencia estratégica de los países capitalistas centrales que se puede obtener revisando el diccionario de terminología de la ciencia social del doctor Pablo González Casanova desde luego que el trabajo que se nos ofrece en el capítulo anterior al de Giancarlo delgado es el marco de referencia de seguridad requerido para ver y valorar los datos que nos ofrece sobre el acervo de recursos naturales en el caso de América Latina por la enorme riqueza que tiene pero son finitos no podemos dejar de tomar eso en cuenta y en gran medida se están sobre explotando ahora creo yo que la palabra seguritización no me ayuda ni es suficiente creo que es necesario mayor elaboración de los de los cambios que representa dentro de las naciones latinoamericanas y entre las naciones latinoamericanas los límites planetarios a la acumulación capitalista y ese es un aborde que necesitamos elaborar de cara al futuro porque el planeta se está calentando hay calentamiento global ahí está el calentamiento global y es antropogénico y está íntimamente vinculado con la forma en que se da la acumulación capitalista y es un tema que habrá que abordar en América Latina con gran importancia tanto ese tema como el tema de la guerra de las dos grandes amenazas existenciales que enfrenta la humanidad en este momento amenazas existenciales íntimamente involucradas a la crisis hegemónica estadounidense ¿qué quiere decir eso? quiere decir que los Estados Unidos el sistema político electoral de Estados Unidos no parece tener la capacidad para enfrentar estas dos grandes amenazas ni la amenaza de guerra general que es latente y que es un riesgo creciente ni la amenaza de un colapso climático antropogénico que está en curso y que no se puede olvidar nos guste o no nos guste está ahí y ya no se puede hacer ciencia social seria si uno no va a las revistas especializadas en geología en ciencias de la atmósfera en ciencia climática etc esto no quiere decir que los científicos de las ciencias naturales no tengan que aprender de las ciencias sociales bastante tienen concepciones Disneylandia sobre instituciones financieras internacionales ellos tienen que estudiar a la ciencia social y a la ciencia social con capacidad explicativa es decir capaz de ofrecer alternativas y guía a la praxis política porque es antropogénico el fenómeno y la guerra nuclear eso desde luego el proceso de gatillaje no es un señor que llega y apriete un botón o una señora que llega y aprieta otro botón posiblemente sea una señora que dice voy a hacer voy a hacer una área de free fly song en siria sin informarle al público todo lo que está detrás de esas palabras o un señor que llega y dice que el calentamiento global es un invento chino y que no hay tal cosa un negacionista que puede llegar a la presidencia de los Estados Unidos entonces he ahí en esa incapacidad de liderar en materia de peligro nuclear y en materia de cambio climático dos muestras más de la crisis hegemónica de Estados Unidos eso no quiere decir que pierda áreas de dominación eso quiere decir que pierde liderazgo intelectual liderazgo moral que es solo otro elemento esencial en Gramsci por ejemplo para hablar de hegemonía está el elemento de la coerción el elemento policial militar y el elemento del discurso el elemento de el consenso el elemento del liderato en ciencia etc entonces la crisis es una crisis gravísima solo por tener estos dos personajes que no ofrecen ninguna salida no catastrófica a los grandes retos que se enfrentan en ese sentido creo yo creo yo que hay una serie de contribuciones en este libro porque nos ofrece trabajos por ejemplo sobre la situación China América Latina Rusia América Latina y Estados Unidos América Latina y consecuentemente sobre una serie de problemas serios que tenemos adelante y la crítica a los trabajos que necesita hacerse la crítica a los trabajos es esencial para llegar a otro paso sobre el marco de referencia global en que se está dando esta relación entre los Estados Unidos y América Latina entre los Estados Unidos y el mundo hay unos autores aquí que hablan de una zona de influencia natural de Estados Unidos y definían América Latina como zona de influencia natural bueno entonces Europa del Este es de la zona de influencia natural de Rusia y toda la América del Este pues fue arrasada por la ampliación de la OTA y pues es un término que no ayuda a nadie a ver las cosas como tampoco el término de mundo monopolar o unipolar porque si yo pudiera encontrar algún momento de unipolaridad monopolaridad en el contexto global tendría que irme al periodo inmediatamente después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki es decir después del fin de la segunda guerra mundial donde se hace este lanzamiento cuando ya Japón estaba vencido y los generales Estados Unidos el Estado mayor Estados Unidos incluyendo a Truman perdón a Douglas MacArthur y a Eisenhower entre otros estaban totalmente en contra del uso de las bombas atómicas en Hiroshima pero el liderato político pero el alto capital quería mostrar al mundo que los Estados Unidos tenía el monopolio de esta bomba atómica y que la usaba con la población humana es decir el inicio de una era de terrorismo de Estado y terrorismo de Estado es lo que hemos estado viviendo a lo largo de todo este periodo va creciendo hay un creciendo en terrorismo de Estado sobre todo ya cuando llega al 11 de septiembre para acá y se desata una forma de criminalidad de Estado absolutamente riesgosa una nazificación de la política exterior de Estados Unidos en ese sentido creo yo necesario hacer una revisión porque la unilateralidad militar de Estados Unidos no se da en contexto de monopolaridad del sistema global de la ecuación mundial de poder sino de creciente multilateralidad sensación de las relaciones internacionales de poder pero también en el aparato productivo no hay monopolaridad en materia automovilística aeronáutica espacial de alta tecnología bancaria no más aún se colapsa la unión soviética y todo el mundo sale corriendo y ya una unipolaridad no es no es así Rusia nunca dejó de tener la capacidad de respuesta aniquilatoria ante un primer ataque estadounidense cosa que no existía en 1945 había monopolio en el 45 46 47 48 hasta la revolución china en el 49 cuando no se puede y ahí en adelante una guerra de Corea tomar la península de Corea completamente ya se va manifestando lo que Gabriel y Joyce Colco llaman los límites del poder estadounidense entonces es absolutamente necesario y preciso porque de otra manera podemos tener una guerra internacional también si yo asumo monopolaridad donde no la hay porque hay gente que tiene la capacidad de respuesta aniquilatoria y porque el aparato productivo mundial no es monopolar no calza con el concepto de monopolaridad entonces yo preferiría la palabra creciente multilateralización sino es que creciente también surgimiento de áreas polos de poder pero la regionalización es una manifestación importante otra palabra que no ayuda mucho es la palabra de globalización se presta a todo lo que he criticado de Octavio Vianni a una suerte de globalismo pop afortunadamente la autora que trató el caso de Rusia hizo hizo profesión de fe de globalismo pop pero luego nos ofreció un cuadro de situación de Rusia basado en los datos exactos que iba mostrando todo lo contrario que iba mostrando que el problema central no lo iba a ayudar a aclarar el concepto de globalización sino el marco de referencia de poder en que se da la globalización y a esa palabra hay que hacer referencia con la teoría que le atiende y lo recuerdo porque tuve el profesor a Juan Puch en Costa Rica y fue la primera lectura a los 18 años con él sobre la palabra imperialismo y sobre el fenómeno imperialista la imperialización de México que no la globalización es uno de los procesos centrales que están narrados en algunos de estos capítulos bueno la riqueza del trabajo es grande ahí está el volumen su valor está en que concita la atención a los temas yo lo recomiendo ampliamente y yo felicito al coordinador de este trabajo y esperaría otro trabajo otro volumen montado sobre la crítica a todos los excelentes trabajos que hay contenidos en mi ciudad por no voy a intentar ni de lejos una réplica a la generosa presentación que mis colegas han hecho con motivo de la presentación con motivo de la puesta a la opinión pública académica y política de nuestro trabajo pero quiero expresar mi generosidad porque ambos colegas se han dado la tarea y me consta por el tenor de sus comentarios de revisar cuidadosamente y con un profundo sentido crítico lo que contiene este trabajo nuestro prologado por Luis Mayra de manera que agradezco el trabajo de ustedes creo que en ambos casos tenemos una reseña ya anticipada del libro lo cual me estimula porque lo peor que puede ocurrirnos desde la academia es que no seamos leídos y lo digo sin ninguna petulancia pero creo que el trabajo nuestro es exactamente eso entrar en interacción con el mundo que nos toca vivir con los grandes desafíos de este tiempo y si nuestro trabajo coloca justamente el dedo en la agenda que hoy día compromete el destino de América Latina y el Caribe yo creo que estamos cerca del propósito central que ha guiado este trabajo de manera que muchas gracias Nayar muchas gracias profesor González Fernández y a ustedes por haberse dado este tiempo para compartir con nosotros la presentación de nuestro trabajo muchas gracias 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 gracias